Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando Yo me convierto en tu deseo, yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la ropa el celo Fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento En San Fernando fumé un poquito, fue lluvia seca, no fue delito y que no necesito a nadie, yo te preciso Dime que no rompiste la madrugada, que no te fuiste, que despertar la próxima vez no será tan triste Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento Una luz no más que una luz querida Una luz torcida que en el desierto cambió mi vida Camarada de rebelión, florcita, macumba, la despedida, no digas siempre, no digas nunca Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento ¡Gracias! ¡Gracias!